Hola amigos de MGN en Español, mi nombre es Brian y en este video te presentare las 6 mejores armas en los videojuegos. En este top te presentare algunas mejores armas de los videojuegos, no importa el daño que tenga, sino el uso que le puedas dar. Obviamente, también depende del jugador, pero en este top nos enfocaremos solamente en el uso que tiene el arma, sin quitarles mucho tiempo. ¡Comencemos! Empezamos este conteo con el rifle de asaltos de la saga de Halo, una de las mejores armas favoritas de John 117. Aunque también no podemos dejar atrás la espada de energía como una de las mejores armas. Lo malo de la espada es que para matar a una persona debes de estar mínimo unos 2 o 3 metros, así que el enemigo tiene la ventaja de matarte de una distancia lejana. Por esa razón dejamos el rifle de asalto, por ser una de las armas que lo podemos utilizar en cualquier ocasión, sin importar la distancia. Si en todo caso jueces un asesino, pero tratas de ocultar tu identidad, la hoja oculta es un arma discreta, sin peso y sin necesidad de utilizar balas. Puedes asesinar a miles de personas sin necesidad de llamar la atención. Lo malo es que la sangre quedará en el cuchillo y finalmente te llevarás un recuerdo de los muertos. Pero aún así, esta arma merece estar en este top. Si estuvieses en la guerra, pero en una ocasión se te llegara a terminar las balas, ¿qué harías? Creo que estuvieses en plan de morir, ¿o no? Lo bueno que el lancer de la saga de Gears of War tiene una sierra incluida. Si en toda ocasión se te llega a terminar las balas, no te preocupes. Por eso tiene una sierra, para terminar con los enemigos restantes. Y no solamente eso, esta arma tiene un buen uso de disparos, haciendo que las balas tengan una potencia o una rapidez muy alta al disparar. El martillo del alba es una simple pistola muy pequeña. El uso de esta arma es señalar con un láser una ubicación, para que finalmente dispare un polidoso rayo de energía. Haciendo que cualquier persona cerca de ese rayo sea totalmente polarizada. Un arma perfeccionada por Adam Fenix, hijo de Marcus Fenix de la saga de Gears of War. La Thunder Gun es una de las mejores armas que podemos encontrar en el mundo de los videojuegos. Haciendo que esta arma dispare un aire comprimido muy potente, para que finalmente las personas que estén cerca del disparo sean afectados o simplemente que los manden a volar. Esta arma puede matar a cientos de personas, si en todo caso estuviesen juntos como un bukake. Y bueno, hemos llegado a la parte más importante de los tops, la posición número 1, la cual le pertenece a Mega Man por su cañón de plasma. Un arma que dispara ráfagas de plasma, pero si eso no es suficiente, este cañón puede hacer un disparo cargado, haciendo que esta arma sea más potente que lo normal. Bueno amigos, aquí terminan las 6 mejores armas de los videojuegos. Si en todo caso quieres dar alguna opinión sobre algún arma que debió de estar en este top, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartir el video, así más gente podrá conocer este top. Y no olvides dejar tu like. En la descripción del video te dejaré mi canal, por si gustas mandarme un saludo. Al igual que te dejaré las redes sociales de MGN en Español, para que chequen nuestras noticias, recomendaciones, sorteos, entre muchas cosas más. Así que yo soy Brian, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.